Tenemos ya hasta el momento ya notificados en la Secretaría de Economía y la Secretaría de Minas pues ya 34 mil hectáreas concesionadas entre lo que es Ejutla de Crespo y Ejutlán de Morelos. Todo está gobernado, manipulado y diseñado desde los asesores de la empresa minera Cuscatl. San José de Preso como municipio ha venido gestionando la posibilidad de poder tener una concesión para explorar y explotar un pozo profundo para el agua potable de la comunidad. La cual siempre ha sido negada bajo el argumento de que en la zona de bares centrales de Ejutlán no hay suficiente agua para poder hacer ese tipo de obras. Sin embargo, a la empresa minera sí se le dan cinco concesiones para explotar pozos profundos en la zona.